Grupo Cero Televisión. La Luna González Tuñón. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta donde se inclina la niña dorada y el celeste padre retonga. Un evanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también sabe lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta. El campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren. La libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo lo seguí y ellos me siguieron. Ahí está la cosa. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Digo al pequeño cura y al ateo de rebotica y al ensayista, al neutral, al solemne y al frívolo, al notario y a la corista, al buen enterrador, al silencioso vecino del tercero, a mi amiga que toca el acordeón. Mirad la mosca aplastada bajo la campana de vidrio. No quiero ser la mosca aplastada. Tampoco tengo nada que ver con el mono. No quiero ser abeja. No quiero ser únicamente cigarra. Tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy un hombre, o quiero ser un verdadero hombre. Y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio. Ni colmena ni hormiguero. No comparez a los hombres nada más que con los hombres. Dadle al hombre todo lo que necesite. Las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado altivamente, la flor del aire, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha. Tengo derecho al vino, al aceite, al museo, a la enciclopedia británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo, con mi esqueleto nuevo, cubierto con una piel nueva, de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora el vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No, no se puede ser libre enteramente, ni estrictamente digno, ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. ¡Bravo! Este cuenca no viene de algo. Desde el tenio alto. Desde el tenio alto. Grupo cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. La libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas ¡Despiertos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué harán que irá conmigo? Conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca donde el progreso se come que los paisajes escribirán vacas o grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría que harán que harán que irá conmigo conmigo que no quiero por qué que harán que irá conmigo serán capaces de vivir en mis versos me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre los muertos que harán que harán querida conmigo conmigo que no quiero volver soy que harán que harán que harán conmigo soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos querida que harán conmigo conmigo que no quiero volver poeta enamorado de la noche universal vengo de un sur soñado que ya no existe no tengo patria ni religión ni dioses que harán con mis tambores sin procurar como apagarán el incendio de mi cantón a quien le pedirán que condenen tanta libertad libertad su querida que harán conmigo conmigo que no quiero volver tengo tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores mis amores mis amores pero recuerdo que me propusieron que volviera a buenos aires para hacer algo en salud en un barrio y ese es el artículo mejor era porque porque este va bueno está publicado en las acuerdas ah, mira ah, mira ah, mira, mira si hombre necio que acusai a la mujer sin razón sin ver que sos la pasión de lo mismo que culpas si con ansias sin igual solicitas su desvelación porque queréis que obren bien si las incitan al mar combatí su resistencia y luego con gravedad decí que fue el y de andar lo que hizo la diligencia muy bien muy bien eso es una nueva propuesta artística si, si, voy a cantar estos poemas voy a poner esta musiquita cambiada que va el día de las mujeres y que no veas no, sabes que eso esto puede ser elero el día de las mujeres claro y de los besos también bueno, lo que vuela no puede hacer otra cosa que volar he visto surgir de lo profundo del alma mi alma y eso me estremeció una vida sin riesgos es una vida muy riesgosa y espero no haberlo comprendido demasiado tarde es el poema que me dijo María es brutal, ¿eh? sí, sí es histórico es histórico el que cuenta toda la historia me halaga pero va contando mi historia ya vendrán los días donde toda la cuenta se reduzca a los años vividos ¿te das cuenta? me faltan los cientos me salgan los cientos me voy a buscar aquí se ha robado esto solo tengo 83 tengo 84 tengo 80 no se han vivido no te hagas ver no tengo que esperar ningún futuro este es nuestro futuro la vida esta esta que vivo es mi futuro la vida la vida chocame la vida ¿quién es? ay, misero de mí ay, infeliz apurar, cielo, pretendo ya que me tratáis así el delito cometí contra vosotros naciendo uno de los cantores uno de los cantautores no sé si es Tata Cedrón o el cantautor acá el bueno el polémico cerrar ¿cómo? cerrar no no, el otro argentino uno era Tata Cedrón y otro era Tata Cedrón y el otro era Tata Cedrón ¿cómo? y Sabina ¿cómo? ¿y Sabina? ¿qué? no, boludo ¿el que cantaba con Cedrón? de Argentina no, de aquí de España ¿de España? Ferloso ¿cómo? Sánchez Ferloso no el que hay Paco Ibáñez Paco Ibáñez Paco Ibáñez no tampoco sí, puede ser Paco Ibáñez sí bueno, ellos cantaron poemas del año 1300 cantaban el poema El dinero de el cura sí, ese es Paco Ibáñez el poderoso caballero del dinero y canciones de poemas de Alberti y poemas de Estuñón cantaban Rivero que cantaba tangos hizo una milonga con un poema de Borges sí sí a Borges lo cantaron perdón perdón bueno el último os necesito os necesito millones de orejas para escuchar la voz de fin del siglo de principio del siglo y de mitad del siglo en el ejemplo de vivir vivir es el ejemplo hoy nos habló el amigo invisible bueno yo acá les presento hoy tenemos un invitado de honor que algo tiene que ver con la medicina porque tiene una luz roja ahí venga a salvarnos venga a ver su estado de salud porque porque hemos estado valorando los medios sanitarios alternativos al gobierno porque alternativos que vemos que en grupo 0 gozan de una excelente salud yo vengo a corroborarlo porque su estado es lo sano bueno quieres que lea algo que dice con respecto a la medicina el autor y que nos carmenaza dice que pero yo me da mucho interés en lo que usted dice la medicina está esperando algún médico que tenga el fanatismo que yo tengo por la poesía porque hay que arreglar varias cosas no son los médicos ni siquiera el estado es esa disciplina que se viene ejerciendo hace miles y miles de años siempre con el mismo sentido con antibajos pero siempre en el mismo sentido arrebatarle a Dios el poder sobre la vida de los hombres amenaza una vez dijo hoy dejé de competir con Dios soy verdaderamente libre genial está genial claro la competencia en un Dios se encargaba hay un hombre al que le gustan los bichos y la medicina y lo tienen después 14 años investigando esa no fue la mamá del investigador esa fue la medicina claro vamos a averiguar si Rimbaud primero se emborrachó primero dejó de escribir y después se fue a hacer contrabando vamos a investigarlo es una investigación en el sentido que yo voy aprendiendo con los años con las lecturas con la vida de los poetas con la vida de los escritores que a ellos en la vida les pasa cualquier cosa pero no tiene nada que ver con alguna línea de lo que escribe tienen que ver en el sentido de que es también como reflejo la vida del mundo reflejo en él mi vida eso es el resto diurno que dispara la escritura pido perdón por las palabras por el poco grado de formalización que tengo de estas ideas y utilizo palabras tal vez que quieran decir otra cosa creo que además se puede producir el mecanismo del escribir porque como bien dije en algunas clases anteriores la escritura tiene que ver con el principio de realidad diría si me dejaran que si una forma humana es hablar otra forma humana es escribir y que un hombre no es totalmente hombre hasta que escribe su primer poema dentro de unos años va a ser así dentro de unos años va a ser así ahora eso no es humano en tanto que no hable en unos años formalizando todo esto que estamos diciendo evidentemente la escritura así como el chico primero reflejó su cuerpo después reflejó su palabra para hacerse de ella después dejará la marca de ese reflejo si no no será totalmente hombre porque así como el inconsciente siempre habla aunque el sujeto no hable también el inconsciente siempre escribe aunque el sujeto no escribe sin embargo para no mandarlo mandarlos al hospicio nos hacemos hablar dentro de unos años al que no escriba se le mandará al hospicio y la ciencia progresa ahí está este es el libro 5 de Troy Lacan hablado 5 muy bien gracias es español perdóname señor Dios cuánto hace no lo contigo tú serías siendo Dios pero yo soy más humano pero hemos analizado hemos analizado un libro que publicó el expresidente Aznar donde él tenía comunicación con Dios sí pero Dios me dijo con ese boludo no le dejó más pensar lo que quisiera nunca intervenió tendría que estar le tiraron una bomba y el tipo me salvo por Dios yo no había hecho nada no el tipo me atribuía cosas que yo no hacía el consejo de salud ha determinado que debería estar internado pero ¿quién? el señor Aznar por lo menos en un colegio de rehabilitación por su carácter infantil dice usted no está usando la lengua no, no, no no, pero en realidad insisto en la pregunta que realicé previamente ¿qué es? está estamos en todas las múltiples personalidades sanos bastante sanos bastante sanos se debe a la poesía se debe al psicoanálisis se debe la poesía hace mucho bien que yo creo que lo que recomece es el psicoanálisis la poesía permite por ejemplo ponme a que yo subí que ya tendría que estar muerto sigo viendo eso sí lo hace la poesía como podemos exportarlo a la población porque hay cierta paranoia o justificación bueno si tú consigues un novio con mucho dinero te arreglas el problema y si no con mucho trabajo porque es interesante saber ustedes todavía no saben que el trabajo si reemplaza el dinero muy bien muy bien que bueno eso ¿no? si juntamos muchas horas de trabajo que mucho dinero perdón perdón si cuando me como así de niño bueno y además uno no tiene que ir al banco porque se lo robe si es que para que tenés que suscribir a la revista Realismo 5 ah si las chicas hay 5 chicas suscritas con 50 dólares por menos no 50 euros después la suscripción es 10 a 20 euros pero te digo que hay 5 chicas ya y yo así bueno 50 por mes sí vale venía esto es Realismo 5 Realismo 5 pues ya están maneras al número 1 de empresa tengo 4 números preparados los telespectadores se pueden suscribir por favor por favor va a haber dos modalidades de suscripción en papel y online online o sea si si se puede pagar bueno el que quiera mandar dinero por mes 10 euros por mes tiene puede entrar en internet verla y además la recibiría en papel se pueden suscribir por paypal y todos los meses se cobra la cantidad bueno el paypal que es una cuenta de que es internet de internet se puede hacer por la escuela o se puede hacer a través mía y luego yo lo que sí si yo prefiero que sea una persona yo ya estuve probando el sistema el pago periódico y es una manera que fácilmente nuestros por ejemplo yo a Cintia le voy a mandar la revista gratis pero evidentemente si ella se quiere suscribir tiene que hacerlo porque le va a ser bien se va a sentir más dueña la revista la va a distribuir mejor bueno y a Cintia está preparando las actividades que comento contigo y también quiere hacer conferencias de psicoanálisis y está valorando qué temáticas y tiene trabajo para muchos está preparada y la revista se llama el realismo cíquico ok y de qué habla de qué trata te puedo mostrar la portada de número 4 así de qué trata tiene 4 secciones 4 secciones editorial sin análisis poesía y narrativa después vamos a tener que agregar canje y canje y además después tenemos que agregar si nos mandan cartas ¿no? ¿cuántas cartas de educados? pero esta no es la primera revista que tú sacas a la luz ¿cómo? que no es la primera vez que sacas una revista no, no sería la quinta la sexta no, porque bueno, ya les conté el cuento de Trotsky y Lenin ¿no? ¿cómo hacemos para llegar a Sirena? y Trotsky y Llega es una revista la revista es un medio de comunicación muy importante más que una carta porque en una revista tiene que haber un pensamiento en una carta puede no haber un pensamiento si, revista de Grupo Cero sobre eso revista de Grupo Cero Apocalipsis Cero la domina una noche extensión universitaria el indio del caramba el indio del caramba indio gris ¿qué? indio gris indio gris por internet onda cero ¿qué? onda cero onda cero además es una revista de colección porque vas a sacar un número 500 ejemplares 500 ejemplares si, por eso que yo quiero que se suscriban los amigos así tienen esto porque va a ser una revista de colección porque el resto va por internet unas 2.000, 3.000 por internet pero en papel 500 y ahora con internet llegas a Siberia si, si adelante a mí en principio me gustan más las revistas de papel que me llegan que las revistas me llegan por internet los internet me cuesta más internet que leer pero ya me pasa eso ya me costará menos trabajo internet pero una de las respuestas se me plantea la pregunta que te hice aquí pero evidentemente hay proyectos de futuro que te van a hacer estar muchos años en funcionamiento y eso o debe ser responsable también o participar en esa salud en la universidad pero esa va más lejos de que algunos otros que lo dicen que la cultura misma la sociedad a los hombres y a las mujeres que tienen algo que decir no los mandan así que yo tengo algo que decir a 90 tendría 90 años y no te van a decir no, no llegará a 90 pues ese ¿qué? yo a veces le pregunto porque conmigo no se meten bueno porque yo no le digo no le meto a nadie yo insulto pero no le meto a nadie todo es universal todo es didáctico todo es didáctico porque hasta Freud decía que el individuo muere cuando muere su deseo claro, si, bueno el sujeto biológico muere, el sujeto biológico muere cuando el sujeto psíquico deja de desear yo le dije a brujo que no estaba a punto de morir le dije brujo cuidame porque me estoy quedando sin alma y el otro día me pasé a beber porque todo lo que aguantaba, el dolor, la fisioterapia una vez me hizo un tajo a casi de anestesia y me dice no pareces un psicoanalista yo le dije vos tampoco pareces un tancero pero tenía alma, de golpe ya sentí que perdía la alma le dije, le dije, después se murió el boludo ya está muerto le había dicho a Norma y a Olga que yo le había 5 años y a los 5 años se murió hoy ojo ese es el médico que está atendido aquí en Madrid no es un adivino como yo cuando digo que se muere ahí conté una historia el otro día que después te voy a contar un chico que venía que lo asesore que es psicoanalíticamente pero es una cuestión política que se va a presentar a elecciones para el cambio en el mismo pueblo que se presentaba a su tío religioso sacerdote con mucho poder y mucha influencia en la escuela te lo pido y le dije ¿qué hago? yo me digo que es muy fácil si vos te asesoras conmigo aunque vivas 3 días vas a poder saber que el hombre puede vivir 200 años por lo tanto como tú eres hombre vas a saber que tenés la posibilidad de vivir 200 años tu tío latino 83 y piensa mal se va a morir bueno vos sabés que a la semana chico me habla por teléfono se acaba de morir mi infarto mi tío sin ensayar el tío tenía un poco de culpa dejate joder que has quedado tu camino libre si querés tener contrincantes te vas a tener que cambiar de pueblo o tal vez de ciudad el pueblo lo había dominado totalmente le pusieron poder mágico a chico se presenta lesiones en contra del tío religioso el tío religioso se muere vale más el comunismo que la religión chico de comunismo increíble ¿no? increíble bueno y después de investigaciones que llevamos realizando aconsejamos a la población madrileña que nos está viendo a que vaya reservando ya su entrada y su horario en la agenda el sábado o los sábados a las 12 de la mañana porque hemos investigado que asistir al espectáculo flamenco tango y poesía soy el cantor realiva alivia de enfermedades y ahora visitas a los hospitales y ambulatorios y además para los gordos y para los anoréxicos porque es una poesía y un baile tal que a los gordos les quita el hambre y a los anoréxicos les da un apetito así que ya lo saben sábados a las 12 de la mañana teatro que ve de madrid calle bravo curillo número 18 es un espectáculo para todos los públicos no sea tímido acompáñenme y además si es tímido pues ahí hay psicoanalistas que también le podrán dar alguna indicación un espectáculo saludable pues por favor ya cintia dice gracias menaza que maravilla el realismo psíquico en méxico buenísimo extensión universitaria y las dos mil y una noches las traje en papel hace un tiempo volaron volaron git for hola g atado por mis piencia asórbida as cadenas み oculto para los eres vuelos Unity default del brazo dé la muerte Llegó por fin a la ciudad Viene del sur en Irán Viene del sur Es el poeta Su amor ama la guerra Y llevó a la ciudad Acompañado por la muerte Viene del sur en Irán Viene del sur Es el poeta Con la canción Ya hay como 100 canciones Estamos reprimidos Por ejemplo, yo empecé a cañar otro bebé No, yo te he cobrado 200 ¿Qué? Y grabamos Por ejemplo Después podemos conseguir lugares Debería más difícil Con un sitio está bien Se graba y tenemos todo eso Y después tienen para la muestra Y después está internet Sí, porque además de Grupo Cero Televisión De ese espacio 24 horas de programación Está el canal de YouTube de Grupo Cero Donde está todo el material Es la televisión a la carta Y ahí se pueden suscribir Además, hay que hacer que crezca Ese canalita de vez haya más suscriptores Que ganan los estadounidenses Claro, lo que nosotros queremos decir hoy Más claramente que lo que lo digas Que es que Inter Economía Que hay gente rica en Inter Economía Dice Ayúdenos a decir la verdad Colabore económicamente Bueno, nosotros decimos un montón de verdades ¿No? Que pueden colaborar económicamente Nos van a venir muy bien Porque es necesario Ahora, por ejemplo Una revista de Realismo Cíclico Tenemos dinero para la revista Y para 200 envíos Para internet Y para 200 envíos de papel Al resto de la América Latina Al resto de Europa Pero es poco Con más dinero Yo pensé hacer 10.000 Y la empecé a hacer a 500 dólares por mes Porque no podía No podía pensar el dinero Me veía yo Para que cambiara Me veía yo pagando Voy un mes que lo pones Y yo Pago la revista Pero ahora 10.000 ejemplares Tengo que vender a Olga Que no No pide por nada El mundo Se vendida Y yo vivo muy bien aquí Mi mujer es un poco Echa pelota Porque toma café A la mañana Café a la tarde Elmuerzo Medio día Sé en la noche Y a veces Se levanta la madrugada Cuando yo estoy de la noche Y abre la arena Y come cosas Es un fanático A ver un poema De poemas y cartas A mi amante loca Joven poeta Psicoanalista Querida Querida He viajado He viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy de acuerdo Tristeza Tristeza agrandada Una belleza masculina Una belleza masculina Doloroso Llego a la noche Llego a la noche Pariendo la mañana Abandonen tu cuerpo Ahora cuento historia Pero antes La poesía La poesía es importante La poesía es importante Canción Yo os quería preguntar ¿Iba a cantar qué por la canción? ¿La cantaste ya? No, estoy contento de tanto haber amado De tanto haber llegado al confín de los besos Contento de habernos abrazado por las noches Envuelto en los vapores del silencio Al vivir curioso de la carne y el fuego Y les pedí la locura y la pasión de las palabras Contento de levantarme una mañana Con las pupilas húmedas manchadas por amor Con un siglo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La lecidad y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el agua Poblando los silencios En su afán de morir El hombre inventó vices Que atacan con fervor el pensamiento Después hay que decirlo Después hay que decirlo En el corazón de la música Este siglo se rompió la guitarra El violín El violín de las guerras fue lamento Que volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta fue aullido Y el aullido fue canto Hasta el sexo Hasta el sexo La letra Que es su condom Pero si nosotros organizamos recitales Invitamos gente A la gente le gusta escuchar las letras Claro Comparan las letras Por ejemplo Ayer Y dos veces más En el otro día Me dijeron a hablar de las letras Claro Hay gente que Que escucha las letras Bueno Es la mitad de la población Es la mitad de una persona Estoy hablando de 25 millones de habitantes Bueno Pero la verdad Además ustedes ya hicieron el trabajo Ella tiene 60 canciones Vos tenés como 40 canciones Ella tiene 10 No Esta tú tiene que ser la rama Tiene poquita No Son como 100 canciones O sea O sea Podés cantar en un espectáculo O 10 canciones Con la guitarra O los chistes Hablar en un bono No Tenés para Para 10 espectáculos 10 meses Si haces una vez por día O sea Cuando haces el último La gente se le da el primero La cámara ¿Qué? La cámara Está delante de la cámara Perdón Dándole el culo Donde debe ver la cara Ahora Hola ¿Fui yo? Clemo No, no, no Andale, pequeña No ¿Vas a cantar una? Sí, sí Yo voy a cantar Dale, dale, canta tu fragmento del libro. ¿Era tu fragmento, no? Sí, pero no lo tengo preparado. Ah, jodos. Entonces, ¿qué frase que canta? ¿Maltrato familiar o la ley del talón? ¿U otra? Ah, no, la ley del talón. ¿No es la ley del talón, no? Venga, vamos a cantarla. Gracias a todos y a todas. Esta canción está dedicada a todos y a todas. Claro, el día, el día, el día, el día, la maternidad de la mujer. Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Ganar y también perder Si tú la engañas Ella podría con tus mismos argumentos De engañarte a ti también Y si tú le pegas Porque es más chiquitita Está permitido Permitido con relación Revolver, pegarle Y dos tiros y del fin de al juez Y dos tiros y del fin de al juez Es la una Porque es más chiquitita Y ya vengo a decir ¡Es más chiquito! ¿Qué me parece? ¡Perecido! ¡Perecido! Y desesperada al darme cuenta que nadie me despechaba Pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa pagarlo y adiós Cuando llegué a casa él ya me esperaba con una escoberta detrás de la puerta Él se acercó como para abrazarme pero en realidad quería matarme Yo tomando impulso saqué la pistola se la puse en los huevos y le disparé, y le disparé Después de la casa me quedé tranquila y me puse ropa como para salir Cuando llegó el madero yo estaba en la casa y cantaba en la casa Y gritaba en voz alta Mirad que maravilla, mirad que viva estoy Mirad que maravilla, mirad que viva estoy Mirad que maravilla, mirad que maravilla, mirad que maravilla, me puse ¿Cómo te lo puedo poner en la casa? No es una opinión generalizada, lo que quería decir Cuando llegó el madero yo estaba en la casa Y a partir de ese momento mi salida entidía Los hombres vete bien mi salida entidía A partir de ese momento A ver si quieres A ver si quieres La letra La mujer está molida Espera, espera, espera Sigue don Celia Aristo Dijo que estaba loca Y la fuerza de turno me dio la libertad, a partir de ese momento mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban No era una línea de ficción queriendo tocar el horizonte, era el horizonte mismo, la línea del horizonte que no se ve Soy poesía y simbolanismo, una burbuja alejada de toda revelación, una perfecta rota despiarada hundiéndose sin emociones aparentes en la emoción del habla Lo que pudiendo ser está callado, roto, hasta él sabe que no habrá fondo y sin embargo cae Sujeto a mis propias experiencias, con el lenguaje no me pertenezco, ni vivo ni muerto Estoy a mil kilómetros de profundidad, hacia el centro de la tierra, porque me toca romper definitivamente el equilibrio Por aquí hay comentarios Y Asintia dice, exacto, Televisión Grupo Cero es Televisión a la Carta, científica y cultural Y dice, habrá que presentar la revista, no solo en México Sí, centro de Madrid, en México, en Málaga Habrá que presentar la revista, no solo en México, los recitales poéticos musicales son una delicia Y luego dice, en Kenia se están entrenando en autodefensa las abuelas, ya que se han incrementado las violaciones Las abuelas, las abuelas, las abuelas, las abuelas Sí, la semana que viene, por favor doctora Prefere una conferencia pequeña de 10 minutos Sobre lo que están haciendo los médicos, lo que está haciendo el gobierno por la medicina Terrible Por favor, 15 minutos, es decir, dos páginas a doble espacio Ahora para el próximo día No, ahora ya nos vamos Bueno, para el próximo día Para el próximo día, pero vale Ahora soy de la viadra, no voy a parar la conferencia No, pero no se la hago Es que también los puertas somos crueles, ¿no? Creemos que lo único que importa es la poesía ¿Cómo que somos crueles? Los puertas somos un poco crueles porque creemos que lo único que debería importar es la poesía Pero es que la poesía es vida La poesía es vida, pero también la leche es vida y la carne es vida Los polvos son vida, la política es vida Vale La poesía, porque la poesía no sirve para el mundo actual, es otro mundo Entonces es conveniente aprender Menaza escribió a Té de ayer Que la lectura de Foll Le hizo comprender algo que no comprendía de Freud La doble realidad Yo no comprendía Claro, Foll era Los paréntesis tan prolongados Me mostraba que había dos realidades Muy claramente Más claramente que Freud Porque ahí lo entendí Tenemos que vivir en dos realidades Porque El hombre está partido El hombre no es único Está desdoblado Está desdoblado Está desdoblado Porque sueña a la noche Y ese es el inconsciente Y el día Dice el diaboluese Y esa es la conciencia Ejemplos muy malos tengo de eso Iberia Nos llamó Porque veía que nosotros regalábamos Para ver Si queríamos regalar libros Para que le dieran los pasajeros Entonces íbamos a decir Que podíamos mandar 500 libros por mes ¿No? Y los tipos Se enteraron de la poesía Y dijeron No, la poesía no Porque pone muy nerviosa La pasajera Ya te fue Ya te Por una grafía De policiales Hubiese aceptado La policía Pone nerviosa La pasajera Ahí lo ponían ¿Estamos conectados todavía? Sí, sí Viva la revolución Porque nací en su tiempo No porque la vaya a ser ¿No? Querida Hoy Después de un encuentro Prolongado Más prolongado Aún más que nuestros Encuentros prolongados Me hiciste reconocer Que yo estaba equivocado Ay, mira qué lindo Ahora a solas Sin la presencia Sin la presencia De tu voz temblorosa No puedo recordar Ni los motivos De tu tristeza Ni el argumento De mi equivocación Lo que recuerdo Es que tú Lloraste Toda la noche Y gran parte Del día siguiente Y que yo Y que yo tuve Y que yo tuve angustia Como cuando El niño Le tocaba el culo A una vecina Y mi madre Al verme Me pegaba Una cachetada ¿Cómo explicarle A mi madre Entonces Que yo En verdad La amaba a ella Y que con la vecina Conunciemos Mi amor A nuestras mezquinas Ambiciones Para poseer Junto con el poeta Lo más grande Vivimos en un mundo Querida Que el que no necesita Dinero Necesita amor Y es en este mundo Desesperado Y perplejo Por no poder Donde te planteo El arrebato De un diálogo Una antigua manera De encontrarle Nuevos caminos A la vida Te propongo Un diálogo Mantenido A cierta distancia Una verdadera Prueba de fuego En principio Nos miraremos Como pensando Cada uno Su propio Como pensando Cada uno Su propio peso Encontrar En el otro En esa mirada El lugar Donde será vencido No ya la muerte Sino el espacio Infinito Y negro De la locura Será nuestro lugar De trabajo Todo será maravilloso Y siniestro Ganaremos Y perderemos Varias veces En varias situaciones Podremos Podremos Y no podremos Con el amor Triunfaremos Y seremos Vencidos Jugando el mismo Juego Con los mismos Rivales Quiero que lo recuerdes Para siempre En esos momentos Ella se parece Ella se parece A la máscara De una alegría pasada Ella es impenetrable Cuando está muerta Y sin embargo Tu cuerpo Se contrae Bajo tus ropas Tu cuerpo Se quiebra Por debajo De tus más Viejos sentimientos Se trata Se trata Querida De la repetición De una frase Que ella Más que hablar Prefiere temblar Un viejo rito Se establece En los contornos De tu cuerpo Como cuando En mi barrio Encendíamos La fogata De San Juan Ahí Como hoy En tu cuerpo Querida Se quemaba Todo lo viejo Ahí Se quemaba Cada vez El pasado Ahí Se quemaban Los tibios rencores Los atulejos Brillantes De la muerte Te invito a mis Te invito a mis Te invito a la muerte Este es un nuevo Para la feminita Oh, maravilloso Claro Para la feminita En el sentido Que guardan Un respeto Una lectura Con la mujer Impresionante Bueno Les puedo proponer La agenda De esta semana Tenemos el viernes Taller De psicoanálisis Para la vida cotidiana El viernes A las 10 de la mañana De 10 a 11 Taller Gratuito Para todos aquellos Que queráis asistir Presencialmente En la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 En la calle Princesa Número 13 Primera izquierda En Madrid De 10 a 11 ¿Qué trata De la dictación? Sentimiento de culpa Inconsciente Bueno Yo voy a estar presente Para ayudarme Muy bien Acuérdense Sentimiento de culpa Inconsciente El sábado Como hemos dicho A las 12 de la mañana Nos vamos A el teatro Que veo de Madrid Flamenco Tango y poesía Para disfrutar De los maravillosos Artistas Virginia Valdominos El ángel Titano Al baile Flamenco El poeta Del tango Miguelón Carmenasa Autor de esas letras Y además Que nos está anticipando El próximo espectáculo Y Antonio Maya La guitarra flamenca Sábado a las 12 A la tarde A las 19 horas Tenemos una presentación Del libro Espejos sin memoria De nuestro compañero Hernán Cosac 19 horas En calle Princesa Número 13 Primera izquierda Miragro de los talleres de poesía Claro Lo tenemos que decir Porque la gente dice Taller de poesía Pero no muestra Los talleres de poesía En mis talleres de poesía Han publicado Cien puestas números Pero los talleres de Carmen Más de 25 Más de 30 Por ahí los talleres de poesía También han publicado Pero yo desconoclo Si usted desea También aprender A escribir poesía Los talleres de poesía Del dibujo cero Son una excelente opción Contacte con el teléfono 917581940 ¿Y por internet también se puede? Por internet también se puede ¿Qué? ¿Qué es eso? Pagando se puede todo Veridad Claro Vamos a decir la verdad Sí, que si desea Yo me acuerdo en Italia La primera interpretación que hice Fue un joven que me consultó Por un problema político Que tenía Y entonces le hice Gracias, gracias Digo No, no sé Estar en medio de ganancia Me voy a tener que pagar No Sí, también Alguien está interesado En psicoanalizar Sí Como tiene que hacer Exactamente Pues el mismo teléfono 917581940 Como bien ha dicho Cruz Que desean realizar La consulta Por correo electrónico Que escriban A actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Buscan www.grupocero.org La página De Grupo Cero Y ahí tienen Cómo contactar Con nosotros Que también pueden Comenzar Su psicoanálisis Online Y nosotros seguimos aquí Todos los domingos A las 19 horas Y en la programación De Grupo Cero Televisión Esas 24 horas Donde disfrutamos De poesía De psicoanálisis De ciencia De humor De flamenco De todo ello En Grupo Cero Televisión De pintura También De pintura Como esta maravilla Yo el otro día Dije que varía 3000 euros Te cuero Es un autorretrato Pero me llamaron Y me ofrecieron 1500 Bueno Entonces es como Un remate Así que Yo pido 3000 Y me ofrecen 1500 Más tarde Muy bien Autorretrato Pueden comprar Arte Dura más Que una flor Gracias Por este recital Dice Ignacio Guizar Bueno Yo diría Que es como El tapado de Arminio Los cuadros No El tapado Lo estoy pagando Y tu amor Ya se acabó Y dura más Que el amor Un cuadro Muy bien Bueno Nos vamos Por la canción El sexo Divina porquería Un Dos Tres El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Irita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De arminio y fuego Danza de ese compás Que viene Que te resborra Te atas Te atas Te hace Volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatará A la que solo interesa Ser tu amante Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Controlar el sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar 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 Controlar